Bueno, diferencia entre una relación de amantes y una aventura. Voy a hablar de eso, es un tema que he tratado otras veces. ¿Por qué explico esto? Para entender dónde estamos posicionados en la vida, para entender cuál es la situación real y a partir de la situación, cualquiera sea el rol que ocupemos, la esposa engañada, el esposo engañado, el marido infiel, la amante, la amante que vive una aventura, la amante que se enamoró, entender dónde estamos parados, ¿no? Y a partir de ahí actuar. Una relación de aventura es solo sexo sin mucha conexión emocional, dos, tres, cuatro, cinco veces. Eso es una aventura. Una aventura es un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Bueno, te fuiste de viaje a Las Vegas y esto que cuento, me lo contó una mujer hace tres días, ¿no? Me fui con amigas de viaje, conocí a alguien, no sé qué me pasó, Rodrigo. Me dejé llevar. Tuve dos días de sexo y locura. Algunos dirán, está bien, está mal, el mal karma va a ir al infierno, hizo muy bien, vivió la vida. Cada uno saca sus conclusiones. Yo no estoy juzgando a la persona. Yo no me dedico a juzgar a las personas. Eso es una aventura. La persona volvió a su casa, siguió su vida. Entonces, ¿cómo se rotula eso? ¿Es una relación de amantes? No. Eso es una aventura. Es sexo, pasión, es la locura de una noche, un fin de semana, o a lo largo de un mes, quizá dos meses, tres, cuatro encuentros. Eso es solo sexo. La aventura, lo prohibido. Ahora, amantes involucra un mayor tiempo en donde se da un mayor desarrollo en la relación. Por lo tanto, se puede provocar un enamoramiento. Puede aparecer el amor, puede aparecer una gran confusión, que esto siempre suele pasarle a hombres casados que creen que aman a la amante, tienen un enamoramiento y no están entendiendo que tienen un enamoramiento. Cuando bajan las hormonas, cuando salen del proceso de enamoramiento a los cinco o seis meses, se dan cuenta que no aman a la amante, que la pasaron bien, fue mucha pasión, fue enamoramiento. Y de pronto le dicen al amante, mira, te dejo. Y el amante no lo puede creer. ¿Cómo? Si vos me dijiste que me amabas, que era el amor de tu vida, que éramos ya más gemelas, no te amo. O me voy con mi esposa o mi esposa me chantajea o por los hijos, bla, bla, bla. A veces se miente mucho para no decir la verdad. Y la verdad es que no te amo. No, la verdad es esa. Entonces, una relación de amantes tiene un desarrollo emocional, tiene etapas, es algo más elaborado, puede durar toda la vida, puede durar 20 años. En general, las relaciones de amantes, en general, duran menos de un año o un año aproximadamente. La gran mayoría, yo les diría que el 90%. Después van a encontrar gente que es amante hace 5, 10, 15, 20 años, que seguro va a aparecer abajo este video diciendo, hace 20 años soy amante, Rodrigo. Bueno, está bien, pero la gran mayoría no le dura un año la relación de amante. Y en ese año hay mucha intensidad, mucha pasión, es una relación muy sexual. Si no estuviera el componente sexual, no hay relación de amantes. Hay un gran componente emocional, mucho movimiento hormonal, mucha energía, enamoramiento, pasión. Pero generalmente lo que hay es, lo que no hay, es una decisión firme. Generalmente, no digo siempre, por favor entiéndanme, la gran mayoría de los casos no hay una decisión firme de transformar esa relación de amantes en una relación formal a la vista de todo el mundo, tomando decisiones, diciendo la verdad y empezando una nueva vida. En general, eso es lo que menos pasa. Lo que más pasa es que, en general, es el hombre infiel el que abandona al amante. Y el amante dice, Rodrigo, ¿pero cómo puede ser posible? Me mintió. Y en parte te mintió y en parte te dijo cosas que él las dijo desde la calentura, desde las emociones, pero no las dijo desde la reflexión, no las dijo desde el amor profundo. Las puede haber dicho desde el enamoramiento, porque ¿saben qué pasa? Cuando un hombre está caliente y tiene un enamoramiento, va a decir un montón de cosas. Cuando baja la calentura, baja el enamoramiento, ese hombre no va a sostener todo lo que dijo y la mujer no lo va a poder entender. En la relación de amantes, en general, el hombre busca placer sexual, básicamente, y también la conexión emocional. Pero el principal elemento es la atracción sexual para la relación de amantes. Si no hay atracción sexual, no hay relación de amantes, se los aseguro. Un hombre no se interesa por una mujer. Por supuesto, puede empezar con una complicidad, como compañeros de trabajo, con una amistad, pero después se transforma en otra cosa. Y el deseo sexual es lo que genera la relación de amantes. Pero el hombre en general tiene claro, esto es sexo y nada más. Después se puede involucrar, puede tener un enamoramiento, se puede enamorar. En cambio, la mujer cuando empieza una relación de amantes, se deja llevar, lo experimenta. Generalmente es la que se enamora y generalmente cuando una mujer busca una relación de amantes, está buscando proyectar una pareja al lado de un nuevo hombre porque el que tiene en la casa no lo ama más, le perdió el respeto o no hay quizá un mayor interés. Pero la mujer busca mucho más que sexo, busca una relación formal, duradera, que se proyecta en el futuro. El hombre busca sexo, pasarlo bien, que el amante sea la terapeuta, que lo escuche, que lo valide, que le dé la razón, que le diga que la esposa es mala, bla, bla, bla. Ahora, depende de donde vos estés en este tipo de situación, es como hay que actuar. La persona engañada o traicionada se tiene que tomar un tiempo para perdonar. Y perdonar siempre es por uno, no va a ser bien a uno mismo. Después, reconciliarse o no, hay que poner a la persona a prueba 40, 50 días, dos meses, ver cómo reacciona. Eso hay que evaluarlo y trabajarlo. Yo llevo adelante ese trabajo. Ahora, si vos sos amante y querés soltar a un hombre infiel, porque vos te das cuenta de todo esto que explico yo, generalmente pasa esto. Bueno, eso es un trabajo de duelo, de sanación, yo lo acompaño todos los días. Previamente vos podés decir, bueno, pero voy a aplicar todo o nada. Le voy a decir a mi amante, como me ama tanto, bueno, tomemos la decisión, hagamos un acuerdo, pongamos tiempo. Si te dice que sí, que sería raro, fantástico. Si te dice que no, 9 a 1 que te va a decir que no, entonces hay que hacer el duelo porque no hay compromiso. Entonces ahí hay que hacer un proceso de duelo. Si sos el hombre infiel o la mujer infiel, ¿qué nos dice, Rodrigo? Dejémonos de mentir. Basta de mentira. Vamos a hacer las cosas bien una vez en la vida. Amás a tu esposa, a tu esposo, crees en la relación que se puede salvar, vamos a trabajar por eso, no le mientas más al amante. Amás al amante, bueno, empezá a decir la verdad para hacer las cosas bien. Empezá a poner tiempo y a respetar el acuerdo. No sabes qué querés, tómate un tiempo. No estés en la cama con una y con otra. Y por favor, usen protección. Está lleno de hombres boludos que no usan protección, que embarazan a las dos mujeres. Alguno dirá, pero es responsabilidad de las dos mujeres. También es responsabilidad de las mujeres, pero el cuidarse es responsabilidad de los dos. El hombre no tiene por qué decir, no, pero es que es la mujer. No, 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 el hombre y la mujer se tienen que cuidar. Por eso hay que hablar esas cosas, ¿no? Espero que sea de luz este video, que pueda ayudar a entender, ¿no?